Datos recién publicados indican que la actividad manufacturera de la Eurozona se contrajo en agosto por séptimo mes consecutivo. El continuo declive de la demanda hecho media especialmente en Alemania. El IHS Markit, el índice de gerentes de compras de la Eurozona, fue de 47,0. Esta cifra coincide con datos anteriores, pero se encuentra por debajo del nivel 50, que separa crecimiento de contracción. Al mismo tiempo, el sector manufacturero alemán, dependiente de las exportaciones, siguió contrayéndose en agosto debido a que una demanda más débil empujó a las compañías a reducir la producción y recortar en puestos de trabajo. La cifra de agosto fue de 43,5, ligeramente superior a la de julio. La actividad industrial francesa volvió a crecer en agosto gracias a un aumento de la demanda. El IGC de Francia fue el mes pasado de 51,1 por encima de las expectativas y por encima también del 49,7 de julio. CGTN en Español